Buenas, ¿qué tal? Soy Ana Romero y voy a hacer la presentación del libro que acabo de publicar, que es este. Se llama Cómo tratar con las personas y lo puedes encontrar en Amazon. Mi página web es anaromeromolina.es ¿Vale? Y bueno, aquí detrás, la contraportada, te explico lo que vas a conseguir, los beneficios de leer este libro. ¿Vale? Concretamente, lo que voy a transmitirte es la mentalidad más importante que he descubierto para tener relaciones de calidad. Resumidamente es eso. ¿Cuál es la mentalidad, qué herramientas utilizo para tener relaciones interpersonales positivas? Que no es que sean positivas ni negativas, sino que te puedas comunicar bien y que tengas recursos suficientes, más que suficientes, para que puedas relacionarte como quien dice con éxito. ¿Vale? Entonces, me pregunta la gente por el índice. El índice lo voy a explicar rápidamente, ¿vale? Sin andarme con rollos. Una introducción breve. ¿Qué decir cuando alguien está aprendiendo algo nuevo? ¿Qué les puedes transmitir? Mi historia de crecimiento. Voy a contarte cómo empecé yo a indagar, a buscar libros sobre relaciones interpersonales. ¿Qué problema tuve que me gané un despido para tener esa necesidad de búsqueda de recursos, de herramientas? Oye, tengo problemas interpersonales. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué libros leo? ¿Qué vídeos veo? ¿Qué hago para resolver todos los marrones que tengo con personas? La causa de por qué hay conflictos es por los juicios que emitimos. ¿Cómo estamos interpretando lo que sucede? Las conversaciones, ¿cómo las estamos interpretando? Si las estamos interpretando mal, es porque las estamos interpretando desde el victimismo. El ego lo que quiere es protegernos de conversaciones que interpreta como negativas, como inútiles, como no nutritivas, como que no me aportan nada. Y entonces lo que hago es rechazarlas. En lugar de, hey, ¿qué puedo aprender yo de esta conversación? ¿Cuál es el mensaje que me está transmitiendo la otra persona? En lugar de hacer eso, normalmente lo que hacemos es juzgar. Juzgar y no preguntamos, no seguimos haciendo preguntas, no seguimos haciendo preguntas a la otra persona hasta que llegamos a comprenderla completamente. Por ejemplo, ¿vale? Después te hablo sobre ejemplos de espejos. Los espejos, digamos que es... Un espejo es que te ves a ti mismo, ¿no? ¿Vale? Entonces, digamos que los demás son tu espejo. Si igual has oído hablar de la ley del espejo, Bueno, lo que básicamente viene a decir es que Oye, ¿qué es lo que estoy transmitiendo fuera que necesito mejorar en mí? ¿Vale? Entonces es la leche. Porque los demás te están enseñando a qué es lo que necesitas ir mejorando, puliendo poco a poco para que te conviertas en una mejor persona. ¿Vale? Vale, ¿qué más? ¿Cómo desarrollar una mente...? Ah, bueno. Hablo sobre ejemplos de espejos, perdón. Ya de... Esto es de lo más importante que hay, lo de los espejos, pero ya haremos más detalle un poco más adelante. Voy a terminar el índice, ¿vale? ¿Cómo desarrollar una mente flexible? ¿Sí? Cuando tenemos conversaciones. ¿Cómo interpretar las conversaciones desde un punto de vista flexible? ¿Vale? Como te he dicho antes, sin tomarnos las cosas como algo personal. Por ejemplo. Después, 10 tips para relacionarse. ¿Vale? 10 herramientas clave que te van a venir a la mente cuando lo leas y tengas conversaciones te vas a acordar de lo que has leído. Seguro. Y se te va a venir a la mente y decir, ah, mira, ahora tengo este recurso. ¡Pum! Te acordarás y sabrás responder. Claves para tener relaciones de calidad. Creencias limitantes y creencias poderosas. Ego, corazas, victimismo y responsabilidad. Fases para resolver diferencias interpersonales. Fases para transformar las críticas en una mentalidad flexible. Necesidades básicas. Relación conmigo misma o conmigo mismo. Relaciones de pareja. Relaciones en el trabajo. Relaciones en familia. Relaciones de amistad. Relaciones con desconocidos. Las áreas de la vida. Tres tipos de personas. Tres tipos de estados mentales. Tres tipos de comportamientos. Los cuatro acuerdos. Empatía y asertividad. Bibliografía y webgrafía. Vale. Voy a hacer mucho hincapié sobre el tema de los espejos, que es lo que más miga tiene. Aquí te he puesto ejemplos que yo he ido descubriendo de cosas que necesitaba mejorar dentro de mí, ¿vale? Por así decirlo. Por así decirlo. Cuando he visto personas que estaban hablando mal de otras y yo he entrado a defender a esa persona que no estaba presente. Lo que estaba haciendo yo en ese momento era juzgarle a esas personas que estaban hablando mal de otras. Ese es uno de los espejos. Luego te enseño a cómo llegar al reto de no juzgar a las personas. Esto es de lo último más o menos porque primero hay que entender, hay que comprender unas cuantas cosas antes de aprender a llegar al no juici. Porque cuesta mucho, ¿eh? Llegar a desprenderte e ir eliminando cada creencia limitante que tenemos. En el sentido de, por ejemplo, yo en el año 2012, cuando me gané el despido que te he dicho antes, tuve un conflicto con un jefe. Y claro, pues me gané el despido porque estaba todo el día discutiendo con él en el despacho. Cuando, bueno, otras personas le decían que sí, que sí, que sí a todo. Y yo le decía que sí a lo que yo realmente creía que había que decir que sí y que no a lo que realmente había que decir que no. Duré seis meses en ese trabajo. Le dije al jefe que yo no quería dar clases que no eran saludables. Entonces, me negué y en lugar de proponer y de actuar dando clases saludables en contra a lo que estaba haciendo en el centro deportivo en aquel momento, pues lo que hice fue negarme. Y me gané el despido por eso. A raíz de eso, yo empecé a ver vídeos de desarrollo personal de Sergio Fernández, por ejemplo. Y empecé a leer libros de los de gente tóxica. Y porque es que necesitaba... Había tenido varios conflictos en el pasado que digo, pues oye, es que como que necesitaba aprender a relacionarme mejor y necesitaba recursos. Luego cayó en mis manos el libro de cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Y ahí empecé a desarrollar el concepto de flexibilidad mental. Luego empecé a ver libros de programación neurolingüística, que fue la bomba ya. Cayeron en mis manos libros de psicología, de cómo tratar con las personas. Y claro, pues a raíz de todo eso, tras ocho años de trabajo diario, 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 a saco, paco, hasta... Bueno, pues fue cuando... Esto es un resultado de todo ese trabajo. En los últimos ocho meses, pues he estado preparando todo. He creado yo el diseño, la portada, todo el contenido. Escribí el libro y lo corjí ocho veces. Y podría seguir corrigiéndolo porque una vez impreso digo, wow, ahora puedo meter... Puedo incluso añadir ideas sobre las relaciones especiales también. Por ejemplo, que estoy ahora aprendiendo sobre el tema de las transgeneraciones, del árbol transgeneracional. No sé, muchas cosas sobre constelaciones familiares, que eso es un tema muy interesante también. O sea, quiero decir que lo vais mejorando el libro. Y bueno, el libro tiene 214 páginas, que se lee muy bien, es muy fluido. Ya ves que tiene cuadros también de recordatorio, de... Pues por ejemplo, he procurado que fuera un libro práctico. Que fuera un... Como ya he leído muchos libros y sé lo que son chapas. Pues por lo menos, no sé, he procurado que no fuera... Que fuera un libro, ya te he dicho, didáctico. Que no fuera un rollo patatero. Más cosas. Vale. Hablo sobre las relaciones interpersonales. Sobre las relaciones de la familia, de las amistades. Entonces, algo que he visto, que tenemos, que cuando se genera mucha confianza, muchos vínculos, un vínculo muy afectivo, pues tenemos la tendencia de que, como si... Como para mí es muy importante, mi amiga, mi amigo, mi padre, mi madre, mi hermano, mi primo, yo que sé. Pues como, es como que, en cierta manera, es como que los posee.